¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, chacho! ¡Vale, chacho! ¡Vamos! ¡Vamos! Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer Pero tu estrella no es tan más, se la llevó la mañana Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mi visión de mi destellas está ahí Tu vida es siempre fácil, te da y te quita por nada Viene el envío buscando la berrueta, pide en brazo de Nadine, pide en brazo de Nadine Con Caron, gancho, no, para nada no, para mi la gana no, para mi la girita Germán Fernández Viene para Cócaro y el pene puede ser, sale el arquero, penal Ah, la luz de Nadine, a Cócaro Bueno, yo vi un desplazamiento del pene de Nadine Donde se junta la hinchada Arde la ciudad, lloro en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires que ella está ahí Es una fiesta, el duele, oh, donde se junta la hinchada Arde la ciudad, lloro en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír La banda grita tu nombre y ves, como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más, se la llevó la mañana Arde la ciudad, lloro en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires que ella está ahí Puta que dil � hostia y huirás de tu almacen Puta que dileta durante toda 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 la ciudad Y aunque este es seguro, sin corazón, ahora tenés que ser tu alojós Es una fiesta todo de hoy Donde se junta la hinchada Soy un árbol de ciudad Suena en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te he dejado dormir Mi visión de mi es que ya está ahí Es una fiesta todo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Suena en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te he dejado dormir Mi visión de mi es que ya está ahí Y arde la ciudad Yo en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Suena en tu mirada gris Mi visión de mi es que ya está ahí